Número 74 de la Dirección General de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Iniciamos como siempre notificando que la plataforma Aurora Ministerio de Salud Pública COVID-19 ha alcanzado los 334.484 interacciones con ciudadanos del territorio nacional y del exterior. Igualmente, el número de asistencias médicas remotas 15.412 y el número de emergencias atendidas 357. Con relación a la situación hospitalaria, informamos que al día de ayer a las 6 de la tarde teníamos 546 personas en hospitalización, de las cuales 117, es decir, el 21.4%, estaban en unidades de cuidados intensivos. Y un total de 62 personas de esas 117, estaban en ventilación. Lo que significa que el 35.6% es el nivel de ocupación hospitalaria monitoreada y el 34.1% la ocupación en unidades de cuidados intensivos monitoreada. Los dos indicadores usados en este sentido son 343 unidades de cuidados intensivos, tanto de la parte pública como de la parte privada, e igualmente un total de 1.531 camas de hospitales públicos y de clínicas privadas, principalmente y exclusivamente dedicadas a el seguimiento y internamiento de pacientes con COVID-19. La situación global del COVID-19 es la siguiente. Nos acercamos a los 6 millones de casos positivos confirmados en el mundo. En el día de ayer se registraron 5.934.936 personas confirmadas a nivel global. Y el número de casos nuevos solo del día de ayer, 117.551. El número total de defunciones a nivel global, 367.166 ciudadanos que han fallecido y solo en el día de ayer se produjeron 4.461 nuevas defunciones a nivel global. En la región de las Américas nos acercamos a los 3 millones de casos positivos. Ayer el número ascendía a 2.743.793 casos confirmados y solo en el día de ayer se produjeron 66.293 nuevos fallecimientos en la región de las Américas. Perdón, los casos confirmados me refería. El número acumulado de defunciones en las Américas es de 157.702 casos de defunciones y en el día de ayer se produjeron 3.094 nuevas defunciones en la región de las Américas. En la República Dominicana el número de muestras procesadas 83.444 y solo para este boletín 1.797 pruebas nuevas realizadas. Los casos confirmados 17.572 y casos nuevos registrados en el día de ayer 287. El número de fallecidos 502 acumulados. Los recuperados como pueden ustedes ver en la gráfica acompañantes asciende a 10.893 recuperados. Los casos activos 6.177 con un total de 65.872 casos descartados. La tasa de letalidad se sitúa en 2.86% con una positividad de 18.49% continuando su línea de descenso. La distribución de los casos por provincia es el siguiente. Ahí pueden ver la gráfica descendente de la tendencia de positividad de pruebas y positividad. El Distrito Nacional registra 21.262 pruebas realizadas con un total de 54 casos nuevos reportados y un total acumulado de 4.489. La tasa de positividad para el Distrito Nacional 20.18% con un total de recuperados de 2.825 y 0 fallecidos. Azoa, 1.123 pruebas realizadas, 17 casos nuevos, 284 acumulados, 24.53% la tasa de positividad, 118 recuperados, 0 fallecimientos. Bauruco, 74 pruebas realizadas, 1 caso nuevo, 9 acumulados, 11.11% la tasa de positividad, 5 recuperados de los 9, 0 fallecimientos. Barahona, 912 pruebas realizadas, 3 casos nuevos, 176 acumulados, 22.59% la tasa de positividad, 84 recuperados, 0 fallecimientos. Dajabón, 52 casos de muestras procesadas, 0 casos nuevos, 7 acumulados, 10.81% la tasa de positividad, 4 recuperados de los 7, 0 fallecimientos. Duarte, 4.517 pruebas realizadas, 2 casos nuevos, 796 acumulados, 5.67% la tasa de positividad, 658 de los 796 acumulados ya recuperados, 0 fallecimientos. Elías Piña, 74 pruebas realizadas, 0 casos nuevos, 8 acumulados, 6 recuperados, 0 fallecimientos. El Ceibo, 101 pruebas realizadas, 0 casos nuevos, 25 acumulados, 25% la tasa de positividad, 7 recuperados, 0 fallecimientos. Espaillado, 1.742 pruebas realizadas, 2 casos nuevos, 565 acumulados, 27% la tasa de positividad, 276 recuperados, 0 fallecimientos. Independencia, 30 pruebas realizadas, 0 fallecimientos. Independencia, 30 pruebas realizadas, 0 casos nuevos, 10 acumulados, 1 recuperados, 0 fallecimientos. La Alta Gracia, 2.476 pruebas realizadas, 11 casos nuevos, 391 acumulados, 198 recuperados, 0 fallecimientos. La Romana, 2.510 pruebas realizadas, 2 casos nuevos, 500 acumulados, 17.7% la tasa de positividad, 351 de los 500 recuperados, 0 fallecimientos. La Vega, 4.846 pruebas realizadas, 9 casos nuevos, 912 acumulados, 12.66% la tasa de positividad, 666 de los 912 acumulados, 0 fallecimientos. María Trinidad Sánchez, 929 casos, 929 pruebas realizadas, 1 caso nuevo, 142 acumulados, 11.4% la positividad, 109 de los 142 recuperados, 0 fallecimientos. Montecristi, 180 pruebas realizadas, 0 casos nuevos, 0 fallecimientos. Pedernales, 28 pruebas realizadas, 0 casos nuevos, 8 acumulados, 29% de positividad, 3 recuperados, 0 fallecimientos. Peravia, 967 pruebas realizadas, 2 casos nuevos, 111 acumulados, 9.98% de positividad, 89 de los 111 recuperados, 0 fallecimientos. Puerto Plata, Puerto Plata, 1.530 pruebas realizadas, 6 casos nuevos, 371 acumulados, 17.4% la positividad, 273 de los 371 recuperados, 0 fallecimientos. Hermanas Mirabal, 996 pruebas realizadas, 0 casos nuevos, 239 acumulados, 9.62% de positividad, 192 de los 239 recuperados, 0 fallecimientos. Samaná, 188 pruebas realizadas, 0 casos nuevos, 35 acumulados, 10.19% de positividad, 24 recuperados de los 35, 0 fallecimientos. San Cristóbal, 3.690 pruebas realizadas, 24 casos nuevos, 1.040 casos acumulados, 27% de positividad, 493 recuperados de los 1.040, 0 fallecimientos. San Juan, 1.194 acumulados, 1.194 acumulados, 8 casos nuevos, 132 casos positivos confirmados, 7.54% la tasa de positividad, 81 de los 132 confirmados, 0 fallecimientos. San Pedro de Macorís, 1.212 pruebas realizadas, 0 casos nuevos, 141 confirmados, 8.49% la positividad, 77 de los 141 recuperados, 0 fallecimientos. Santiago, 6.933 pruebas realizadas, 0 fallecimientos. Santiago, 6.933 pruebas realizadas, 9 casos nuevos, 1.474 acumulados, 14.15% la tasa de positividad, 1.116 de los 1.474 recuperados, 0 fallecimientos. Santiago Rodríguez, 262 pruebas realizadas, 0 casos nuevos, 0 casos nuevos, 50 acumulados, 10.53% la positividad provincial, 36 de los 50 recuperados, 0 fallecimientos. Valverde, 414 pruebas realizadas, 0 positivo nuevo, 106 acumulados, 24% de positividad, 57 recuperados, 0 fallecimientos. Monseñor Noel, 1.396 pruebas realizadas, 2 casos nuevos, 344 acumulados, 18.5% la positividad, 258 de los 344 recuperados, 0 fallecimientos. Monte Plata, 305 pruebas realizadas, 0 positivos, 38 acumulados, 8.37% la positividad acumuladas, 16 de los 38 recuperados, 0 fallecimientos. Atomayor, 70 pruebas realizadas, 0 casos nuevos, 14 acumulados, 6.06% la positividad, 11 de los 14 recuperados, 0 fallecimientos. San José de Ocoa, 141 pruebas realizadas, 0 casos nuevos, 25 acumulados, 15.5% la tasa de positividad, 14 de los 25 recuperados, 0 fallecimientos. Santo Domingo Provincia, 20.424 pruebas realizadas, 116 casos nuevos, 4.638 acumulados, 21.5% la positividad, 2.626 de los 4.638 recuperados, 0 fallecimientos. No especificado por residencias, no especificado por residencias, 1.733 acumulados, 18 casos nuevos, 205 acumulados, 11.83 la tasa de positividad, 1 recuperados, 0 fallecimientos. Los totales para República Dominicana, 83.444 pruebas realizadas por PCR, 287 casos nuevos, 17.572 acumulados, confirmados, 18.49% la tasa de positividad, general, 10.893 de los 17.572 se han recuperados, 0 fallecimientos nuevos, 502 fallecidos acumulados. El 74.90% es decir, 376 siguen en los 12 municipios anteriormente descritos acumulados. La edad media de los fallecimientos, 65 años, el 69.72%, es decir, 350 del total de fallecidos son hombres. Por comorbilidad, el 26.49% hipertensión arterial, el 22.31% diabetes mellitus. En torno a las recomendaciones, reforzamos las medidas de distanciamiento social que siempre se han estado indicando para toda la población. El uso obligatorio de la mascarilla en todo el espacio público, así como en los lugares de expendio de bienes y servicios. El lavado con jabón y agua abundante de manera frecuente, sobre todo cuando se ha estado expuesto a espacios públicos o lugares de alta circulación. Evitar los lugares de alta concurrencia, como cines, parques, plazas comerciales, gimnasios, etcétera, o lugares de conglomerados. Ustedes pueden ver en el boletín y las gráficas que presentamos la distribución según sexo y edad que pueden ver la distribución por edades de masculinos y femeninos que dábamos en sentido general. Menores de un año tenemos 0.4% femenino, 0.2% masculino, de 1 a 4 años 1.4% femenino, 1.1% masculino, de 5 a 9 años 1.9% femenino, 1.7% masculino, de 10 a 19 años, 5.1% femenino, 3.8% masculino, de 20 a 29 años, 18.6% femenino, 17.4% masculino, 30 a 39 años, 21.8% femenino, 21.4% femenino, 40 a 49 años, 17.1% femenino, 17.7% masculino, de 50 a 59 años, 13.4% femenino, 14.7% masculino, de 60 o más, 15.2% femenino, 17.5% masculino, desconocidos, 5.2% femenino, 4.5% masculino. La gráfica para la tasa de letalidad continúa su descenso. Como ustedes pueden ver, en el día de hoy se sitúa en 2.86%. La última gráfica que presentamos, y que todavía se mantiene en este boletín, que debe ser actualizada, estaba en 2.95%. Hoy, 2.86%. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ministro Rafael Sánchez Cárdenas. Buenos días a usted y a todos los que nos acompañan. Comenzamos con Camila García. Adelante. Buen día, Ministro. Camila García para El Nuevo Diario. Luego de ser la demarcación con mayor índice de contagio y de defunciones, tras sus intervenciones del Ministerio de Salud, la provincia de Duarte presenta ahora un mínimo de infectados y cero fallecimientos desde hace alrededor de 17 días. Lo mismo sucedió con Puerto Plata, que también se hizo una intervención, y a pesar del peregrino y de que ambos son de los municipios con mayor densidad poblacional del país, el operativo tuvo un resultado positivo. Entonces, si estamos viendo que esos operativos sanitarios han dado resultados buenos en esas demarcaciones, por qué no se ha implementado lo mismo, el mismo protocolo, en el Gran Santo Domingo, que ahora es el mayor foco de contagio y donde los municipios, no sé si usted ha visto los videos, están básicamente haciendo lo que ellos quieren y desacatando todas las disposiciones preventivas. Y en ese mismo orden, sabiendo que los dominicanos somos desobedientes por naturaleza, no es incoherente autorizar la apertura de centros comerciales que estaba pautada para la fase 2, pero al mismo tiempo pedir la extensión del estado de emergencia. No le estamos enviando señales mixtas o confundiendo a esa población que todavía no entiende que la única medida eficaz para combatir esta pandemia es el distanciamiento social. O sea, no sé si me explico. Te digo, quédate en casa, pero al mismo tiempo te digo, no te olvides de comprarle el regalo a mamá. Entonces, ahí puede haber confusión en la población con el mensaje que ustedes están enviando. Esa es mi pregunta. Gracias. Bueno, empecemos por la última pregunta que usted hace. Mire, la medida de emergencia son un recurso imprescindible. A nivel internacional, ¿qué es lo que se ve? Que la necesidad de convivencia entre el factor sanitario y el factor económico son más que imprescindibles. Y todos los países están intentando hacer una combinación para ver en qué medida la economía que no puede languidecer y puede, digamos, que crear elementos peores que la propia pandemia implica el desafío de hacer una armonización de las dos cosas. Todos los países lo están haciendo buscando en qué medida, con el menor impacto, con medidas de emergencia, con toques de queda, con limitaciones de circulación, pero siempre moviendo la economía hacia la actividad. Se puede, digamos, con los operativos, con las medidas de contingencia, pues, amortiguar el impacto del virus mientras vamos expandiendo nuestra economía que, como usted sabe, es imprescindible porque si la gente se queda sin trabajo, sin ingreso, el Estado se queda sin ingreso también, ¿cómo va a convivir una sociedad que no tiene garantizados los mecanismos económicos para dar estabilidad social y política y concentrarnos, digamos, de manera exclusiva en el control de la pandemia sin contar con los elementos, digamos, económicos y sociales? Aquí de lo que se trata es de una combinación del factor salud, el factor económico y el factor social y político que también lo tenemos planteado. De manera que no hay contradicción en el pedido que se ha hecho y que ha sido aprobado por 12 días por el Congreso Nacional y debería, desde mi punto de vista, mantenerse todo el tiempo que sea necesario de manera que el país pueda ir recuperando su economía, pero simultáneamente manteniendo bajo control la epidemia. Con relación a Santo Domingo, nosotros hemos privilegiado con operativos que se han iniciado y están en curso. Yo estuve este fin de semana aquí en Santo Domingo, pues, trabajando con todas las brigadas y hoy mismo están en la calle también las brigadas avanzando en este proceso. Yo le diría sobre los efectos lo siguiente, para que tengamos una perspectiva así en estos días. En el boletín 70 se reportaron 88 casos, en el 71 133, en el 72 82, en el 73 85 y hoy están reportando 54 en el Distrito Nacional. Lo que significa que lo que está indicando esta línea de casi una semana de acción en el Distrito Nacional es que las intervenciones ciertamente producen amortiguamiento, como usted muy bien acaba de decir, para la provincia de Duarte, para la provincia de Puerto Plata, como estamos viendo también en la intervención que se ha hecho en Santiago. Es decir, este es un proceso continuo que se está dando además en medio de esa apertura económica y los casos que estamos interviniendo en las diferentes provincias. Esta combinación es imprescindible y nosotros tenemos que estar permanentemente conscientes de que la pandemia no se ha ido, que tenemos que actuar frente a ella en comunión todos los sectores, el Estado, pero también con la participación ciudadana. Y para mi satisfacción debo decirle que ayer, el pasado sábado, en Villafrancisca, en Borojol y en todas esas situaciones, la gente tenía mascarilla en una gran parte. Muchas, no las mejores confeccionadas, pero la actitud que también es importante en este sentido de mantener así sea un paño cubriéndose la nariz y la boca es un signo de que la población dominicana está acatando las medidas sanitarias que estamos indicando y que va participando. Y por eso puedo decir que este balance que se puede ver entre la presión hospitalaria y los sindicadores epidemiológicos todavía, a pesar de haber pasado unos 10 días, lo mantenemos balanceado con las madres habiendo pasado. Vamos a ver qué pasó en este molote de las madres económicos que se ha dado, pero vamos midiendo. Pero no podemos permitir que languidezcan nuestras empresas, que pierdan el trabajo nuestros trabajadores y que la gente deje de tener ingresos. Por eso la convivencia entre la asistencia social efectiva que el Gobierno Nacional mantiene, los operativos que mantenemos en la búsqueda. Le puedo informar que en el día de ayer, en esos operativos, localizamos 56 personas que ya están hoy realizándose pruebas de PCR, pruebas efectivas, revisión del mapa de contacto, etcétera, lo cual va en la línea que estamos diciendo de que una intervención de esta naturaleza es el camino que tenemos que seguir, pero siempre apuntando a que la economía tiene que convivir con el COVID y nosotros con él. Gracias, Camila. Luis Veras, adelante. Saludos, señor ministro. Luis Veras, Medios del Norte, Santiago. Ante la apertura gradual de la economía y la entrada en la fase 2 de la misma, ante la forma temeraria por gran parte de la población, de entender que prácticamente el tema del COVID-19 pasó a pesar de que se agotan esfuerzos para mantener a la población informada y concientizada, pero hay un gran segmento de la población que entiende en su subconsciente prácticamente que el COVID pasó y actúa de forma temeraria, no le importa nada. Ante el irrespeto definitivo prácticamente del toque de queda, lo vimos en el día de ayer con respecto al Día de las Madres, gran parte de la población irrumpió el toque de queda y comenzaba a las 5 de la tarde. Entiende usted, señor ministro, que nuestro país puede ser vulnerable ante un nuevo brote del COVID-19, y si estamos preparados en materia de salud para enfrentarlo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, lo que estamos demostrando es justamente el país de que ha sido capaz de enfrentar la enfermedad y producir los menores impactos posibles, tanto en letalidad como en la incidencia que está teniendo. De manera que estoy muy confiado en ese sentido. A propósito de Santiago, quisiera resaltar algunos elementos para que veamos el comportamiento que vamos teniendo en este ciclo a que estamos aludiendo, siguiendo la misma lógica de la respuesta que daba anteriormente. Santiago hoy está reportando 9 casos. 9 casos. Resulta que en el boletín número 71 tenía 18 casos, en el 72 12 casos, en el 73 19 casos, y hoy está reportando 9 casos. Y hacia atrás el número de casos es todavía mucho mayor. De manera que lo que vamos mirando en Santiago es también una caída del número de casos que se van reportando en el país y con todo y lo que estamos señalando. Yo haría una reflexión breve sobre esto que usted me está diciendo. El hecho de que la gente esté tomando la previsión de el uso de la mascarilla implica y que los datos no estén manifestando unos cambios, digamos, explosivos, como era de esperarse a pesar de la apertura, significa de que, de alguna manera, la gente está y las medidas que se están tomando están siendo efectivas. Que vamos bajando a pesar de que vamos abriendo la economía y vamos balanceando la situación. Y eso es justamente uno de los propósitos que el presidente Danilo Medina ha estado persiguiendo junto a las autoridades nacionales desde el principio. Esa es la línea que tenemos que seguir. Esperemos que de mantener estos controles todavía establecidos como van y la apertura sea mayor, que podamos mantener indicadores de esta naturaleza bajo control. Si nos vamos a la hospitalización, como yo le decía, no hay una variación sustancial, de manera que esto es un buen indicador en este sentido. Ahora bien, hay otros indicadores que al cumplir el próximo miércoles estaremos ya haciendo un análisis de los 14 días que han cursado del estado de emergencia para que veamos de manera global el efecto que ha tenido la apertura de este primer periodo y que tengamos esto como punto de partida hacia adelante en la medición de los efectos. Estoy hasta el día de hoy lo que puedo decir es que saludo esta militancia de la población en acogerse a las medidas de prevención y se están reflejando con las intervenciones en las provincias donde más incidencias se van produciendo. Por eso siempre he dicho el gobierno ha hecho lo que tenía que hacer y continuará apoyando en todo lo necesario pero es bueno recordar la mayor responsabilidad está en nuestra población en acogerse a las medidas de prevención que se han estado y de distanciamiento que se han estado indicando. Gracias Luis. Pedro Castro adelante. Saludos ministro buenos días Pedro Castro periódico nacional lo veo muy muy animado hoy dando respuestas bien profundas yo espero que así sea con la el programa de alimento el programa mundial de alimento ha anunciado unos corredores alimenticios dentro de lo cual figura Haití pero van a tomar la república dominicana como escenario de operación ha sido el ministerio de salud pública comunicado al respeto y si usted lo ha autorizado cuando se inicia y en cual de la provincia fronteriza respecto a los túneles de desinfección la organización mundial de la salud y la organización panamericana de la salud han sostenido que son dañinos al cuerpo humano los líquidos que generan y algo más entonces quiero saber si usted como ministro de salud pública ha emitido alguna comunicación respecto a las instituciones que tienen eso en sus túneles a ver si lo van a retirar y por último y me perdono los demás quiero saber si el país en este momento está en condiciones de pasar a la fase 2 cuando de los numeritos que usted ha suministrado al país desde el día 20 de mayo a la fecha tenemos 4.351 nuevos infectados 61 fallecidos y 4.030 recuperados partiendo de los boletines que hasta el día de hoy inclusive usted ha informado al país muchas gracias muy bien muchas gracias mire con relación al programa de la FAO estamos informados de esa actividad que se va a llevar a cabo el ministerio de salud recuerde que esta actividad es realizada básicamente por otros departamentos del estado que son los que coordinan con la FAO todas estas actividades república dominicana no es la primera vez que sube que sirve de base logística para llegar a territorio haitiano productos e insumos y del que somos partidarios en la medida en que facilitemos que no se compliquen las cosas en en la el vecino país de manera que si estamos informados y esperemos el el desenvolvimiento de ese programa de ayudas de la FAO que lo vemos como muy positivo para eh los países en segundo lugar lo que la la suma que usted ha hecho tiene que verla también para verla en perspectiva de manera de la letalidad los 61 fallecidos que usted señala justamente se dan en un contexto en el cual la tasa de letalidad ha ido progresivamente bajando y lo podemos mirar en los boletines si vamos a seguir el mismo procedimiento que usted me ha planteado en el boletín número 63 la tasa de letalidad estaba en ese sería el del día 20 3.28 por ciento 3.28 por ciento y el número de de casos 13.653 en ese boletín la tasa de letalidad de hoy como acabamos de exponer es de 2.86 de manera que en vez de tener una tendencia ascendente en la tasa de letalidad lo que tenemos es una tendencia a tener menos muertos que lo que venía ocurriendo en el país eso es lo que indican los datos el número que usted señala justamente a eso que se corresponde con la letalidad que acabo de indicar los números de casos los 4.000 adicionales lógicamente siguen el patrón que habíamos señalado anteriormente con una tendencia además que usted debe tomar en cuenta es que la tasa de positividad en el país que en el boletín de la fecha señalada estaba en 19.68% y hoy estamos en 18.49% de manera que la línea de positividad la tasa de positividad por cada 100 pruebas que hacemos también va disminuyendo no a la velocidad en verdad que nosotros queremos pero indudablemente con la tendencia como vemos en la gráfica que le habíamos presentado hacia el descenso de manera que tanto positividad como letalidad con todo y la apertura que hemos tenido van hacia la baja y eso es un indicador que nosotros vemos como positivo si nos vamos para reforzar la respuesta en este sentido al grado de uso y de congestión hospitalaria la tasa de ocupación también se mantiene estable por debajo del 40% llegamos a estar en cerca de un 80% y más la tasa de ocupación y hoy nos estamos situando por debajo del 40% de manera que hay una coincidencia entre la hospitalización que estamos teniendo la baja positividad la baja letalidad que estamos teniendo en ambos sistemas de medición que permanentemente estamos exponiendo ante la población por otra parte nosotros habíamos dicho mire la relación con la organización mundial de la salud y la organización panamericana de la salud ha sido una relación permanentemente de respeto y colaboración y así se ha mantenido siempre y es de interés nacional también de que esto se mantenga permanentemente de ese modo la OMS es una organización de Naciones Unidas y la organización panamericana una organización con 118 años de vida institucional sirviendo a las Américas y no va a cambiar como tampoco ha cambiado los preceptos que en ellas se mantienen de que los estados pueden tomar decisiones que no necesariamente converjan con lo que están recomendando las ambas organizaciones y son libres de tomar esas decisiones porque no es una sujeción absoluta a las indicaciones en este caso en el caso específico que usted me plantea nosotros no hemos recomendado los túneles como salud pública lo que si mantenemos es el uso de rociado clorado en viviendas que han estado afectadas por coronavirus o infestaciones importantes así como también el uso en la vía pública lo mantenemos el cloro ha sido un producto usado y todavía se sigue usando adimer domiciliario con gran efectividad en la control bacteriano y de manera que creemos que con esto ayudamos a mantener niveles de control microbiano importante en el país así es que eso es lo que puedo decirle en estos momentos muchas gracias gracias a ti Pedro para finalizar Altagracia Ortiz adelante si estábamos listos para la fase 2 mire la fase 2 nosotros vamos el próximo miércoles a hacer unos resúmenes acerca del comportamiento los 14 días previos a la apertura y los 14 días de la apertura de manera que podamos tener una perspectiva del comportamiento del COVID-19 a nivel nacional y esperamos que a partir de ahí la gente pueda valorar el comportamiento que dicen los datos fríos y no las emociones o los juicios de otra naturaleza que se puedan hacer que habitualmente pueden perturbar la toma de decisiones recordar en este sentido de que es importantísimo para el país la recuperación económica de manera que las familias y los trabajadores recuperen sus ingresos y sus trabajos a la vez que mantenemos la labor titánica que los trabajadores de la salud en todas sus manifestaciones que las fuerzas armadas y la policía nacional que los ciudadanos con su participación van manteniendo en el país para equilibrar estos tres componentes fundamentales que necesita la nación para mantenerse estable sin conflictos mayores sin lesionar e impactar negativamente nuestra economía más allá de lo que es imposible controlar con el efecto de la pandemia a nivel global y sus expresiones locales ahora sí Altagracia adelante buenos días ministro quisiera preguntar en términos personal al ministro de salud que es médico ante todo médico si usted se siente don Quijote de la mancha ante una apertura gradual pero que la sentimos real porque la gente no está guardando ese distanciamiento físico en las calles comercios abiertos bancos aerolíneas ya anunciando que el país prácticamente va a comenzar dentro de poco la apertura de las aerolíneas si usted se siente Quijote en ese sentido de que es médico pero tiene que además anunciar una medida y una decisión que tiene el gobierno dominicano sobre esta apertura sobre esta necesidad económica de que las familias tengan empleo puedan abrir sus negocios eso como en términos personal y lo número dos es cuál es la disponibilidad de camas de cuidados intensivos en Santo Domingo y el Distrito Nacional lo que manejamos es en esta zona que tiene la mayor cantidad de casos en este momento que en los grandes centros las camas de unidades las unidades de cuidados intensivos están llenas si usted tiene detalles que me pueda suministrar al respecto por favor y muchas gracias bueno empezando por esta última pregunta su preocupación nosotros tenemos en el Gran Santo Domingo en el monitoreo que tenemos doscientos noventa y nueve personas al día de ayer internas de las cuales sesenta y ocho estaban en UCI y cuarenta y uno de ellos en ventilación estamos hablando del Gran Santo Domingo por otra parte hubo cinco egresos y el total de camas de UCI disponible es de ciento cuarenta y una y tenemos sesenta y ocho de manera que la tasa de uso ocupada de UCI es de cuarenta y ocho por ciento y en cuarto a las camas tenemos seiscientas catorce camas que estamos que están siendo monitoreadas de los principales centros que ocupan más del setenta y cinco por ciento de las ocupaciones de COVID del Gran Santo Domingo la tasa de ocupación es de cuarenta y nueve por ciento de manera que siendo esta la zona de mayor ataque de todo el país fíjese la correspondencia que hay entre la tasa de ocupación si nos vamos por ejemplo a un otro lugar para ponerle a usted una correlación la tasa de ocupación hospitalaria para COVID en Santiago es de treinta por ciento y la de UCI treinta y cinco por ciento tienen ciento cuarenta pacientes internos treinta y tres en UCI de un total de noventa y tres unidades que están disponibles de camas disponibles de UCI de manera que tienen el treinta y cinco por ciento ocupada es mucho más baja si usted ve eh la ocupación que tienen en ese sentido con relación a su pregunta no me siento Quijote ni ni cosa parecida me siento un oficial con responsabilidades del gobierno dominicano un empleado del gobierno dominicano al que tiene una responsabilidad y una misión que cumplir y estoy dedicado de cuerpo y alma a su cumplimiento en las escuelas de medicina siempre se enseñó que la salud es una combinación bio-psico-social y yo le agregaría en eso social está también la economía está también la política y está todo lo que implica la vida en sociedad por tanto este ver como un fenómeno estrictamente clínico creo que es uno de los grandes errores que se comete cuando se maneja la salud pública y no se entiende lo que ya es historia en la formación médica de que la salud incluso cuando clínicamente recibimos a un paciente viene de un contexto social económico que debemos tomar en cuenta para entender el comportamiento de la enfermedad como tal su origen etcétera de manera que para mí no es en modo alguno una novedad entender la salud en estos términos y que cuando los gobiernos tienen que tomar la decisión cuando ejercen de verdad el papel responsable ante la sociedad de que hay que levantar la economía porque no nos vamos a encerrar a esperar que el COVID se desaparezca y dejar que languidezca la economía y que nuestra sociedad empiece a tener serios problemas por carencias de trabajo por carencias de alimento la producción tiene que seguir para que la vida pueda continuar de manera que esta es la combinación perfecta salud economía sociedad política es así como funciona la vida y por tanto todos esos factores tenemos que tomarlo en cuenta muchas gracias